Viernes 25 de abril de 1986 Es un hermoso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, en Ucrania Es un día que quedará grabado para siempre en sus memorias La planta nuclear Vladimir Ilyich Lenin se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad Allí trabajan varios miles de personas Esta noche, los 176 empleados del bloque 4 reciben la orden de probar un sistema de autoalimentación del reactor Algo que podría ahorrar energía A la 1.23 am se desactivan los sistemas de seguridad Y comienza el experimento Se producen varias detonaciones en el centro del reactor Mientras Pripyat duerme pacíficamente El piso de la planta comienza a temblar La tapa del reactor de 1.200 toneladas sale disparada hacia el aire Una poderosa corriente de vapor radioactivo libera uranio y grafito a cientos de metros de la planta Del enorme hoyo, una llama cargada de partículas radioactivas se dispara mil metros hacia el cielo Provocó muchos colores Eran muy brillantes Naranja, rojo, azul, rojo sangre, un arco iris Fue hermoso Acaba de ocurrir el peor accidente nuclear de la historia Fue a la noche Durante la madrugada Recibí el llamado cerca de las 5 am Me dijeron que hubo un accidente en la planta nuclear de Chernobyl Los primeros bomberos luchan contra el fuego sin el equipo protector adecuado Arrojan toneladas de agua sobre este extraño fuego Pero nada parece capaz de apagarlo Todos quedan expuestos a dosis letales de radiación Esa noche mueren dos hombres Otros 28 morirán en los meses siguientes Son las primeras víctimas de Chernobyl Nadie estaba preparado para una crisis así Durante los siguientes 7 meses 500.000 hombres luchan mano a mano contra un enemigo invisible Es una batalla despiadada y no reconocida Que cobra las vidas de miles de héroes anónimos casi olvidados Pero gracias a esos hombres se evitó lo peor Una segunda explosión 10 veces más poderosa que Hiroshima Que habría acabado con la mitad de Europa Esto fue mantenido en secreto durante 20 años por soviéticos y occidentales Muchas de estas imágenes jamás se vieron Las tomaron periodistas que también quedaron expuestos a la contaminación nuclear Algunos de ellos murieron Estas imágenes cuentan la historia de una guerra oculta Cuyas consecuencias aumentan el número de víctimas aún 20 años después Esta es la verdadera historia del desastre de Chernobyl El desastre de Chernobyl Chernobyl, 26 de abril de 1986 Temprano a la mañana las nubes se contaminan por las columnas radioactivas Que se elevan mil metros hacia el cielo Igor Kostin es fotógrafo de la agencia de noticias Nofosti Cuando un piloto de helicóptero amigo lo llama esa mañana Y le ofrece sobrevolar Chernobyl Kostin solo sabe que algo ocurrió en la planta durante la noche Él es el primer periodista en ver el enorme hoyo Cuando llegamos cerca del bloque 4 y lo rodeamos No tenía idea del riesgo Sobrevolamos el bloque Y abrí la ventana del helicóptero No pensé que sería un gran error El humo ralo y translúcido que ve elevarse de las ruinas Es altamente radioactivo A pesar de exponerse a la radiación Kostin es uno de los pocos reporteros Que está en la escena en las primeras horas del accidente de Chernobyl Y que aún está vivo No pude oír nada cuando abrí la ventana Las ruinas del reactor estaban debajo de mí Me sentía flotar ingrávido en el espacio Como en una tumba Había un silencio mortal Ni siquiera oía el helicóptero Nada Un hoyo negro Una tumba Y un silencio mortal Esta foto es la primera imagen de la grieta Al minuto todo mi equipo se atascó No podía comprender qué pasaba Pensé que me había quedado sin baterías Solo logré tomar 12 fotografías Al regresar a Kiev Procesé las imágenes Y noté que los negativos estaban negros Y los colores eran muy pobres Entonces no lo sabía Pero las fotografías habían sido expuestas a la radioactividad En el corazón del reactor Enterrado bajo 14 metros de escombros El grafito que rodea el combustible nuclear Arde y derrite el uranio La lluvia radioactiva será 100 veces más grande Que el poder combinado de las dos bombas atómicas Arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki 26 de abril Moscú El Kremlin En el Kremlin Ocho horas después de la explosión Gorbachev tiene escasa información de la situación La primera información habló de accidente Y fuego No decía nada acerca de una explosión Al principio me dijeron que no hubo una explosión Las consecuencias de esa información falsa Fueron muy dramáticas Pripyat 26 de abril A 3 kilómetros de la planta Los 43.000 habitantes de Pripyat No saben nada del desastre La vida continúa como siempre Recibí la información De que todo estaba bien Incluyendo el reactor Cuando pregunté al académico Alexandro Me dijo que el reactor estaba absolutamente a salvo Que incluso se podría erigir en la Plaza Roja Que no sería diferente a un samovar Sería como poner ganado en la Plaza Roja Pripyat 26 de abril En Pripyat se rumorea que hubo un incendio con víctimas Durante la noche en la planta Pero no hay información oficial Los destellos blancos en las imágenes Son consecuencia de la radioactividad en la película La gente en las calles No reacciona ante los soldados enmascarados Diseminados por la ciudad El coronel Greveniuk lidera a los soldados a cargo de controlar la situación Sentíamos un sabor metálico en la boca Un sabor ácido Dicen que la radiación no tiene sabor Pero después descubrimos que era el sabor del yodo radioactivo Mientras los niños juegan en las plazas Los hombres del coronel Greveniuk Pasan el día tomando las primeras lecturas de radioactividad en la ciudad En aquellos días La radioactividad se medía en unidades llamadas ronchens El nivel atmosférico normal es de unos doce millonésimos de ronchen A comienzos de la tarde en Pripyat Las lecturas están a más de doscientas milésimas de ronchen En otras palabras Quince mil veces más altas que lo normal A la noche el nivel llega a ser seiscientas mil veces más alto que lo normal Boulevard Lenin Doscientos Boulevard Ucaína Doscientos cincuenta mil rochens Y esa noche Siete rochens Mis subordinados comenzaron a pensar Que las máquinas no funcionaban bien O que nos estaban mintiendo No sabíamos que el reactor continuaba ardiendo Diseminando radiación Este mapa está sellado en plástico Porque continúa siendo radioactivo Un ser humano puede absorber hasta dos ronchens por año sin verse afectado Pero el cuerpo se contamina letalmente si recibe más de cuatrocientos ronchens Durante ese primer día Los habitantes absorben más de cincuenta veces lo considerado una dosis inofensiva A ese ritmo alcanzarían la dosis letal en cuatro días Para comprender lo que sucede El coronel envía a una patrulla a tomar las primeras lecturas en la base de la planta Marcaron las primeras lecturas en este mapa Dos mil ochenta rochens Sentía temor por mis subordinados ¿Cómo podría enviarlos allí? A estos niveles astronómicos En quince minutos un ser humano llega a absorber la dosis letal de radiación Los números provocan conmoción en el instituto nuclear Nunca antes vieron un nivel de radioactividad como este De prisa Gorbachev crea una comisión gubernamental Formada por los mejores expertos en energía nuclear del país Está guiada por el académico Legasov Un físico nuclear de renombre internacional Legasov parte de inmediato hacia Chernobyl Junto a una delegación científica Esperábamos que pudieran evaluar la situación con rapidez Pero durante los primeros días no pudieron decirnos nada Era una situación dramática Estábamos en sesión Esperando información Queríamos información Pero no podían decirnos nada Veinte horas después de la explosión El nivel de radioactividad continúa subiendo Para este momento ya se tendrían que haber sellado ventanas y puertas Ha ingerido tabletas de yodo Para contrarrestar los efectos de la radioactividad Pero todavía nadie había dado la orden Pripyat, 27 de abril A pesar de la creciente tensión en la ciudad La población no tiene información de la situación En aquel entonces Yulia Marchenko tenía cinco años Vivía en Pripyat con su familia Su padre trabajaba en la planta Mis padres me llevaron a la guardería Como siempre Todo estaba absolutamente normal Mi padre sabía que había habido un accidente Pero aún no se habían tomado precauciones Treinta horas después de la explosión Se toman las primeras medidas de seguridad Llegan 2700 autobuses a la ciudad A las 2 pm los militares anuncian Que la ciudad debe evacuarse por completo Recuerdo que los maestros Nos dieron tabletas de yodo Nuestros padres vinieron a recogernos Todos corrían Pero no había pánico Pensamos que nos iríamos solo por tres días Para evitar el pánico Las autoridades ocultan la seriedad de la situación Los pobladores tienen dos horas Para empacar sus pertenencias Y reunirse frente a sus hogares Nos dijeron que subiéramos a los autobuses Recuerdo perfectamente bien Escoger los juguetes que llevaría Tenía muchas muñecas Y quería llevarlas a todas Pero no pude Ni siquiera pudimos llevar ropa de abrigo Los pobladores deben dejar sus pertenencias Y sus vidas atrás Jamás regresarán Había un hombre que no quería ir Permaneció atrás Hallaron su cuerpo unas semanas después Nadie creía en lo que pasaba Todos pensaban que les estaban mintiendo Recordaban la ocupación alemana Y decían que en 1941 Al menos caían bombas Pero ahora nada La gente mayor no creía en un enemigo invisible Y no había tiempo para explicaciones Mis soldados y yo Simplemente acatábamos órdenes Pripyat, 27 de abril En tres horas y media Evacúan pacíficamente 43.000 personas Los autobuses llevan Los primeros refugiados atómicos de Europa Estuvieron expuestos a altas dosis de radiación Que alterarán la composición de su sangre Y engendrarán cánceres fatales Y sus vidas que, por lo menos, скоро lo desmuelen. Próximo las personas aquí van a vivir. ¿Y qué te voy a decir? El pueblo debe vivir. Un bonito pueblo. Ahora veo al estadio. Aquí deben jugar los niños. Sin riesgo, por lo menos, no hay nadie. 48 horas después del desastre, los únicos que quedan en la ciudad fantasma son el personal militar y los miembros de la delegación científica, con sede en el Hotel Pripyat. Como ignorando el peligro, comen, duermen y trabajan en el lugar. Eran personas íntegras, especialistas. Yo no podía creer que hicieran algo irresponsable o suicida. No, ellos subestimaron la situación. Nuestro antiguo criterio ya no servía. Ya había habido accidentes nucleares antes, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Pero esa información se había mantenido en secreto. No, jamás hubo un accidente de este alcance. Hasta pensaron que el reactor volvería a funcionar para mayo o junio. Mientras tanto, las nubes llenas de partículas radioactivas viajan al norte por el viento. Entre el 26 y el 27 de abril viajan más de mil kilómetros sobre Rusia, Bielorrusia y el Báltico. El 28 llegan a Suecia, donde detectan el aumento de radioactividad cerca de una de sus plantas nucleares. Poco después, la televisión alerta a la población. El polvo radioactivo de Chernobyl cae sobre Estocolmo. Las autoridades envían un escuadrón de aviones de caza a tomar lecturas en las nubes. El nivel de radioactividad sugiere que en algún lado hubo un gran accidente. 60 horas después del desastre, aún no se reporta ningún informe oficial fuera de la Unión Soviética. La ministra de Energía de Suecia llamó el lunes. Yo estaba en mi oficina en Viena. Me dijo que habían medido muy alta radioactividad cerca de nuestra planta en Forsmark, al este de Suecia. Concluyeron que provenía desde el exterior. Me preguntó si nosotros sabíamos algo. Le dije que no, pero que nos pondríamos en contacto con los demás. Nos contactamos con el polo, donde no sabían nada. Pensamos en otro lugar y nos contactamos con Rusia. ¿Qué pasó? ¿Una explosión? ¿Una nube radioactiva? ¿Contaminación grave? Fue Suecia quien nos alertó. Tres días después del accidente, mientras Gorbachev aún intenta reunir información, los satélites espías de América y Europa se orientan hacia la Unión Soviética y descubren las ruinas de la planta ucraniana. La visión térmica muestra claramente el humo que emana del enorme hoyo. En la noche de ese lunes 28, recibimos un mensaje del señor Petrosyan, el director de la Comisión de Energía Atómica de Rusia, en donde nos informa del accidente. Al mismo tiempo, los rusos hacen pública la información al mundo. En el Politburo, decidimos que era esencial que nos informaran todos los hechos de inmediato. Llamé a la KGB, les pedí que estuvieran al tanto de todo lo que sucedía allí y que reportaran las conversaciones que mantenían los científicos. Les pedí que me reportaran toda la información a mí personalmente. tomó más de 48 horas obtener información precisa del desastre. Dos días durante los cuales los 43.000 habitantes de Pripyat se exponen a la contaminación. La crisis continúa creciendo. En el fondo del reactor arruinado, 1.200 toneladas de magma hirviendo continúan ardiendo a más de 3.000 grados, enviando litros de gas y polvo radioactivo a la atmósfera. Europa está a merced de los vientos. Chernobyl, 28 de abril. Al tercer día de la crisis, el general Antochkin y su flota de 80 helicópteros viajan desde Moscú para controlar el incendio y apagar el fuego. Al llegar, el general vuela 200 metros sobre el reactor. Debido al fuego, la temperatura a esa altura era de entre 120 y 180 grados centígrados. Nuestro procesador de información, el instrumento para medir la radiación, solo subió a 500 rochens. La aguja había enloquecido, estaba fuera de escala. Creo que a los 200 metros de altura había al menos 1.000 rochens. Aún a esa altura, media hora de exposición sería letal. La fuerte corriente de aire caliente radioactivo que emana del reactor hace imposible acercarse. Tendrán que improvisar una manera de cumplir con su objetivo. Debíamos hacer algo lo antes posible. Apagar el fuego y sellar el reactor para poder acercarnos lo suficiente para seguir el trabajo. También debíamos evitar que el polvo radioactivo continuara dispersándose. El viento lo arrastraba. Debíamos actuar con rapidez. Comienza un gigantesco ballet. Los mejores pilotos regresan del frente afgano para pilotear helicópteros con soldados que arrojan bolsas de 80 kilos de arena al fuego con las manos desnudas. esperan sofocar el fuego llenando el reactor con toneladas de arena y ácido bórico que neutraliza la radiación. El primer día realizan 110 salidas el siguiente 300. El nivel de radiación sobre el reactor es de más de 3.500 ronchens casi 9 veces la dosis letal. Algunos pilotos realizan hasta 33 vuelos el mismo día. Cada vez que iban recibían 5 o 6 ronchens si volaban con lentitud aún más. Luego de arrojar 6, 7 u 8 bolsas quedaban empapados de sudor por el calor. Luego de algunas misiones mis soldados se lavaban y comían. Luego de un tiempo comenzaban a vomitar. Desde que comienza la crisis las víctimas de radiación son enviadas al hospital número 6 de Moscú. Tiene el único servicio del país que se especializa en enfermedades agudas por radiación y enfermedades ligadas a la exposición de altas dosis de radiación. Los síntomas iniciales de la radiación vómitos náuseas y diarrea son seguidos de un periodo de latencia. Solo después aparecen síntomas fatales como el deterioro de la médula ósea y horribles quemaduras que comen la carne hasta el hueso. Psicológicamente era muy difícil verlos llegar a la clínica. Los traían directamente del aeropuerto. Casi todos ellos eran jóvenes. Llegaban durante el período de latencia. Se sentían bien. Todos estaban vestidos igual con el mismo pijama. Todos hacían bromas. Pero nosotros sabíamos que muchos de ellos morirían. 27 de ellos murieron muy rápido. Todos habían recibido enormes dosis de radiación y estaban sufriendo de quemaduras letales. y por 15 años las autoridades reconocerían sólo a las primeras víctimas. a 30 kilómetros al este de la planta los árboles están quemados por la onda expansiva radioactiva de la explosión. Pero el área de desastre se extiende mucho más allá. Luego de la explosión las partículas radioactivas llevadas por las nubes cayeron con las lluvias. Este tipo de contaminación afectó a Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Al primero de mayo el viento cambia y se contaminan zonas de Kiev como podemos ver en este mapa dibujado según las lecturas tomadas por los hombres del coronel Greveniuk. Las áreas más contaminadas aparecen en rojo y están rodeadas por áreas donde el nivel de radiación es normal. Pero la población sigue en la oscuridad. Sólo se publica un reporte un pequeño artículo en la página 3 del Pravda que le quita importancia al accidente y dice que el peligro ya pasó. La situación empeoraba y todos actuábamos como si nada pasara. Continuábamos con las festividades del primero de mayo como si el país se rehusara a reconocer la situación. Ese fue el segundo error en el gran desastre de Chernobyl. Seis días después del accidente a pesar de que el nivel de radiación supera en varios miles lo normal las autoridades incitan a la gente a participar de las celebraciones del primero de mayo aún en zonas donde se sabía que había gran contaminación. Vi las festividades del primero de mayo de 1986 con mis propios ojos. estuve allí y presencié el desfile de la muerte. Fue un desfile de la muerte. Esas muertes fueron terribles. Aunque parezca extraño todas las imágenes del primero de mayo de 1986 desaparecieron de los archivos nacionales de Ucrania. Solo quedan las fotografías de Igor Kostin. Servitsky, el primer secretario de Ucrania, también asistió a las festividades con su familia y sus nietos. Es cierto que en teoría eso era importante para evitar el pánico. Pero si hubiéramos sabido la cantidad de radioactividad que había en el aire. ¿Cuántos se contaminaron durante las festividades? Aún hoy no se publicó ningún estudio estadístico. Shcherbinsky, el primer secretario del Partido Comunista de Ucrania, se suicidó. El éxodo continúa una semana después de la explosión. Se evacúan los habitantes de la ciudad de Chernobyl, a 7 kilómetros de la planta. Luego siguen las poblaciones en un radio de 30 kilómetros en torno a la planta. 130.000 personas, muchas de las cuales ya están peligrosamente contaminadas, se mudan. Contaminado. Se evacúa abruptamente y se aísla del resto del mundo una zona de 300.000 hectáreas que abarca Ucrania y Bielorrusia. Una vasta zona desarraigada, toda una cultura despojada de su tierra, un mundo erradicado en unos pocos días por un enemigo invisible. Fue peor que una guerra. No podíamos ver al enemigo. En una guerra es posible ver los cañones, las ametralladoras, los tanques. Aquí no ves nada. La radiación está por todas partes. Te atraviesa, te penetra y solo sientes los efectos tiempo después, a veces años después. Es aterrorizante. Mientras tanto, la nube radioactiva continúa viajando sobre Europa. Vuela sobre Bavaria y el norte de Italia. Sobre el sur de Francia y Córcega cae una lluvia radioactiva de yodo 131 y cesio 137. Los cultivos y los pastos se contaminan seriamente. Mientras las autoridades francesas niegan su presencia, la nube llega a Gran Bretaña y se extiende sobre Grecia. En Chernobyl, el nivel de radioactividad continúa subiendo. El hoyo se llenó con 6.000 toneladas de arena y ácido bórico. Pero bajo este gigantesco tapón, la hirviente magma continúa ardiendo. Diez días luego del desastre, Gorbachev invita a Hans Blitz, el director de la poderosa Agencia Internacional de Energía Atómica, a visitar el lugar. Glitz es el primer experto y el primer occidental en visitar Chernobyl. Vimos el lugar desde el aire. Advertimos que algo de humo emanaba de la parte dañada. Se hablaba mucho acerca del riesgo de una segunda explosión. Recuerdo que cuando estábamos en Moscú llamó un amigo, un familiar de uno de mis expertos, y dijo que había rumores de que podría explotar un segundo reactor. En el fondo del reactor, 195 toneladas de combustible nuclear continúan hirviendo, liberando tanta temperatura que la arena se funde gradualmente. Aparecen grietas en la superficie del tapón. Una vez que tapamos el hoyo, comenzó a subir la temperatura. Sentimos miedo porque eso podía causar una segunda explosión. Era aterrador. Llegaron científicos para tomar lecturas. Estaban muy preocupados. Temían que se llegara a una temperatura crítica que causara una segunda explosión. Eso hubiera sido una tragedia terrible. El bloque de cemento bajo el corazón del reactor se calienta y corre el riesgo de quebrarse. El magma amenaza con filtrarse. El agua que los bomberos arrojaron durante las primeras horas del desastre se juntó bajo el bloque. Si el magma radioactivo entra en contacto con el agua, podría provocar una segunda explosión aún más devastadora que la primera. Se llama a los mayores expertos del país. Vasily Nesterenko era uno de ellos. En aquel entonces trabajaba para mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. Si el calor lograba quebrar el bloque de cemento, 1400 gramos de la mezcla de uranio y grafito entrarían en contacto con el agua y provocarían una nueva explosión. La consiguiente reacción en cadena provocaría una explosión comparable con una gigantesca bomba atómica. Nuestros expertos estudiaron la posibilidad y concluyeron que la explosión tendría una fuerza de 3 a 5 megatoneladas. Minsk, que está a 320 kilómetros de Chernobyl, habría desaparecido y Europa habría quedado inhabitable. Debíamos detener el proceso. Si continuaba, sería un enorme desastre. Un enorme desastre nuclear. Esta segunda explosión habría estado acompañada por una terrible onda dinámica y un gran aumento de la radioactividad que provocaría miles de víctimas mortales en cuestión de horas. Gracias a Dios, eso no ocurrió. Había trenes con más de mil vagones en Minsk, Gómel y Kiev listos para evacuar a la población. La situación es crítica. En Moscú, la Comisión de Estado declara dos medidas de emergencia. Primero envían un batallón de bomberos para drenar el agua bajo el reactor. Más tarde serán declarados héroes nacionales, pero sufrirán problemas por la radiación al resto de sus vidas. Segundo, sellan el abismo de manera más efectiva para bajar la temperatura de una vez por todas. En dos días, los hombres del general Antochkin arrojan 2.400 toneladas de plomo en el reactor. En cuanto comenzamos a arrojar plomo, la temperatura bajó de inmediato. Se absorbió bien y selló el hoyo mientras se fundía. Así disminuíamos la radiación. Pero parte del plomo se funde cuando toca la llama y se evapora en la atmósfera. Veinte años después, los niños enfermos de Chernobyl aún tienen rastros de él. En la actualidad es muy criticado. Pero dada la situación, no había mejor solución y todos, militares o civiles, oficiales o no, trabajaron desinteresadamente. Yo participé de la primera etapa. Puedo asegurarles que fue algo que se debía hacer. Fue heroico. Es especialmente algo así. Durante esta operación, 600 pilotos se contaminan seriamente con la radiación. Todos mueren, pero sus esfuerzos son sólo temporarios. A pesar de haber sido cubierto, el fuego continúa ardiendo. Sobrevolar en helicópteros no resuelve el problema. Deben acercarse más, descender a la grieta. Pero, ¿cómo? Con la inminente amenaza de una segunda explosión, continúan las improvisadas medidas. Los planos de la planta revelan que se puede llegar a la zona activa a través de los túneles de cemento para cables y tuberías. una delegación de técnicos del Instituto Khrushchev se aventura en el laberinto. Avanzar es difícil. Parte de los túneles colapsaron en la explosión. Penetran a través del armazón del cuarto reactor con un soplete, llevando consigo detectores de radioactividad, termómetros y cámaras. El resultado es aterrorizante. Los niveles de radiación son astronómicos. Confirman sus peores temores. El hirviente magma quebró el bloque de cemento y se filtró hacia la cuenca vacía. Ahora amenaza con hundirse aún más. El riesgo de explosión era de un 5 a un 10%. Habíamos drenado el agua debajo del reactor, pero debíamos hacer algo urgente. Debíamos poner algo bajo el reactor para evitar que el magma siguiera filtrándose. Debíamos evitar que cayera. Nada evita que el magma se filtre aún más en el arenoso suelo. Y debajo del reactor hay un enorme y extenso acuífero que provee de agua a todo el país. lo que más nos preocupaba era que se hundiera toda la masa y llegara al agua subterránea. Eso contaminaría los ríos Pripyat, Niepran y el mar negro. Era imperioso llegar a una solución. Se considera una nueva operación, pero implicará la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, 17 días después de la explosión inicial, los mineros de Tula, a mil kilómetros de Chernobyl, reciben una visita desde el Kremlin, el viceministro de la industria minera. El ministro nos habló acerca del accidente en Chernobyl. Nos dijo que necesitaban mineros de nuestra región, la cuenca de Moscú. Nos dio 24 horas para reunir nuestras cosas. Al día siguiente nos llevaron en autobús desde la plaza hasta el aeropuerto de Moscú. El 13 de mayo nuestros camaradas ya trabajaban en Chernobyl. 13 de mayo de 1986, zona de Chernobyl. Su misión, llegar al reactor desde el único acceso posible, el subterráneo. Nuestra misión era esta, cavar un túnel de 150 metros desde el bloque 3 hacia el 4, un túnel de 30 metros de largo. Luego, cavar un sitio de 30 metros de largo por 30 metros de ancho para poder instalar un sistema de refrigeración que enfriara el reactor. Para limitar la exposición a la radiación, los mineros cavan 12 metros hacia abajo antes de dirigirse hacia el reactor en llamas. Luego, cavan un espacio de 2 metros de alto y 30 metros de ancho para instalar un complejo sistema de enfriamiento a base de nitrógeno líquido. ¿Te hablan de la radiación? ¿Te escuchas? En un mes, 10.000 mineros de Rusia y las regiones mineras de Ucrania trabajan en el túnel. Tienen entre 20 y 30 años de edad. Dentro del túnel, que no tiene ventilación, la temperatura alcanza los 50 grados centígrados y la radioactividad está como mínimo a un ronchen por hora. Trabajábamos sin equipo protector. Los mineros no podíamos usar máscaras porque los filtros se humedecían luego de unos minutos. Nos las quitábamos y trabajábamos sin ellas. También nos quitábamos las sudaderas. Bebíamos agua de botellas abiertas. Eso estaba mal porque las partículas radioactivas ingresaban directamente a nuestro cuerpo. Uno de nuestros camaradas tragó un grano de arena altamente radioactivo y murió. ¿Cómo podíamos saber qué estábamos respirando o ingiriendo? Lo peor era la falta de oxígeno y el increíble calor. Hacía mucho, mucho calor. Debíamos trabajar muy rápido a un paso extremo. Rápido, muy rápido. Eso fue lo peor. Vamos, vamos, vamos. Batallones de 30 mineros se van relevando cada tres horas, 24 horas por día. En un mes y cuatro días cavan un túnel de 150 metros, un trabajo que en una mina normalmente hubiera llevado tres meses. los lugares más peligrosos no estaban abajo. No había tanta radiación debajo del reactor. Pero a medida que subíamos debíamos trabajar aún más rápido. La radioactividad en la boca del túnel es 300 veces más alta. todos los mineros quedan expuestos. Jamás les informan de los verdaderos peligros a los que se enfrentan. Alguien debía hacerlo. Nosotros o alguien más. hicimos nuestro trabajo. Debimos hacerlo. Es muy tarde para juzgar. No lo lamento. Los mineros cumplen su misión, pero jamás se instala el sistema refrigerante bajo el reactor. El espacio subterráneo finalmente se llena con cemento para solidificar la estructura. La posición oficial asegura que cada minero recibió de 30 a 60 ronchens, pero los sobrevivientes dicen que recibieron cinco veces esa cantidad. Se estima que un cuarto de esos hombres murió antes de cumplir 40 años. Son 2.500 pérdidas que no figuran en ninguna estadística oficial. Mientras los mineros caban bajo el reactor, Hans Blitz y las autoridades soviéticas organizan una conferencia de prensa en Moscú. Quiero decir que en representación de la AIEA lamentamos profundamente el trágico accidente, la pérdida de vidas y el daño que causó. Accedimos junto a las autoridades soviéticas a venir a Viena para un análisis posterior al accidente. Frente a 500 periodistas de todo el mundo, Blitz anuncia una conferencia internacional que se llevará a cabo en Viena, donde los soviéticos compartirán su información del desastre. para analizar el accidente. El efecto más importante de la conferencia de prensa fue que los rusos sintieron que podían confiar en nosotros. Estaban habituados a tener un gobierno en el que no creían, donde un accidente y un desastre eran ocultados. No se habían enterado de nada. Lo poco que sabían los preocupaba y creían que todo podía empeorar. Era una situación realmente difícil, pero ahora sentían que podían confiar en nosotros. Fue una victoria para la Glasnost. Los soviéticos acceden a cooperar con Occidente. Es un cambio histórico que inicia una era de apertura conocida como Glasnost. Es una victoria política de Gorbachev que la necesitaba desesperadamente. En Chernobyl, a pesar de que el fuego ahora está controlado, la grieta y las toneladas de escombros altamente radioactivos están expuestos a los elementos. Es extremadamente urgente cubrir la estructura rota y limpiar la zona. Pero para eso se necesitarán más hombres. Muchos más hombres. Dieciocho días después del desastre, Gorbachev finalmente se dirige al pueblo soviético. Se movilizó todo el país, sin formalidades burocráticas. Si alguien tenía lo que necesitábamos, lo tomábamos, sin formalidades. Luego nos preocuparíamos del costo. Era una situación límite. El general Nikolai Tarakanov comanda las tropas terrestres. En un año pasaron 100.000 soldados oficiales por Chernobyl. Todos eran reservistas. Fueron convocados por el gobierno superior de su ciudad y enviados al frente. Personal militar o civiles, oficiales o simples soldados, todos eran liquidadores. Una palabra inventada para la batalla de Chernobyl. Su misión, limpiar o liquidar la radioactividad. El general Nikolai Tarakanov. Y yo le digo, ¿en la habitación vas a 150? ¿Vas a 150? Y yo le digo, ¿y tú vas a cusar? Igor Kostin fue uno de los cinco reporteros de guerra autorizados por el Kremlin para cubrir la batalla. Es un cambio en un país que mantenía todo oculto. Tres de sus colegas murieron. No había títulos, ni ministros, generales o soldados. Nadie decía, soy general, hagan lo que digo. Todos hacían lo que podían. Y así fue como la operación apodada, la liquidación del accidente de Chernobyl, se puso en movimiento. 100.000 soldados, así como también 400.000 civiles, trabajadores, ingenieros, enfermeras, doctores y científicos de cada república soviética pasan por Chernobyl. La Unión Soviética combate su última gran batalla. 500.000 personas. Las tropas en Chernobyl fueron mayores a las de Napoleón, pero nuestro ejército se contaminó. Desde el cielo, los helicópteros arrojan toneladas de un líquido pegajoso, denominado burba, una mezcla coagulable que decanta el polvo radioactivo en el suelo. Mientras tanto, brigadas de liquidadores están a cargo de limpiar la zona y de remover casa por casa la capa de polvo radioactivo que lo cubre todo. Se formaron escuadrones de gas especiales. Patrullaban el campo y los bosques con rifles. Mataban perros y gatos. Debían matarse todos los animales, porque cuando pasaban por zonas altamente contaminadas, su pelaje se impregnaba de radioactividad. Podían contaminar a los liquidadores. Se evacúan las últimas poblaciones con habitantes de la zona. Se derriban una a una las casas y se entierran. Por las noches, los camiones, las máquinas y los hombres están cubiertos de polvo radioactivo. Nos duchábamos unas cinco o seis veces. Nos ayudábamos entre nosotros. Usábamos guantes de cáñamo y el jabón más duro disponible. Nos frotábamos. Nos poníamos ropa nueva. Después comíamos. Comíamos muy bien allí. Porque debíamos permanecer fuertes para luchar contra la radiación iónica. La radiación iónica busca los puntos débiles del cuerpo. Así haya la forma de penetrar y te destruye. En torno a la planta se origina una enorme operación. Son siete días por semana sin ningún día libre. Se trasladan 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada a hoyos enormes que luego se cubren con cemento. Este lugar, en torno al reactor 4, es donde se llevaron a cabo las misiones más peligrosas de la zona. Ocho semanas después de la explosión, los liquidadores abordan el corazón del problema. Para neutralizar el desecho tóxico a largo plazo y evitar que continúe diseminándose, todo el reactor accidentado debe ser aislado. Lev Borchakov es uno de los ingenieros que diseña la enorme estructura que cubrirá por completo el reactor 4. Un sarcófago de acero y concreto de 170 metros de largo y 66 metros de alto. Era un proyecto único en todo el mundo. Nadie jamás había construido una estructura así en una zona tan radioactiva. Solo se podía trabajar unos minutos por vez. Jamás se había hecho algo así. Es un enorme desafío. ¿Cómo se puede construir una estructura monumental en un lugar donde los humanos pueden trabajar solo unos minutos o incluso unos segundos por vez? Esta situación completamente nueva requiere más improvisación de los liquidadores. Se arriesgan más vidas. Pasaron más de 12 semanas desde la explosión inicial en el bloque número 4 de la planta nuclear de Chernobyl. Para detener la contaminación letal se lanza un último ataque. La radioactividad es tan alta en este sector que solo se pueden enviar máquinas controladas a distancia. Pero la gente debe poner las máquinas en posición. Los trabajadores solo pueden permanecer unos minutos para evitar recibir una dosis fatal de radiación. Con cada segundo, sus vidas peligran más y más. Este es uno de los vehículos blindados. Parece primitivo, pero debimos construirlo nosotros. Revestimos las cabinas por completo con plomo para proteger a los soldados contra la radiación. Cada pieza metálica... No podíamos trabajar mucho tiempo en el lugar. No podíamos equivocarnos. El más leve error de cálculo y hubiera sido imposible encajar las distintas partes. A pesar de las condiciones extremas, el trabajo progresa. Se usan 100.000 metros cúbicos de cemento para hacer la estructura. Pero el descubrimiento de un nuevo problema obliga a detener el trabajo. El techo de la planta está cubierto por piezas de grafito altamente contaminadas. Estas piezas de grafito envolvían varas de uranio. Fueron arrojadas del reactor durante la explosión. Una sola pieza despide suficiente radioactividad como para matar a un hombre en menos de una hora. Deben deshacerse de ellas antes de continuar con la construcción. Envían robots al techo para arrojar los letales escombros por el borde. 60 metros abajo, otros robots los recogen y los entierran en hoyos. Pero luego de unos días, el ambiente radioactivo comienza a afectar también a las máquinas. sus circuitos electrónicos ya no resisten. Se vuelven locos y se averían. Una de las máquinas se precipita hacia la grieta. En el techo, las máquinas robóticas ya no son una opción. Los hombres deberán reemplazarlas. Soldados rusos, apodados bio-robots para la ocasión. Este batallón de jóvenes reservistas se prepara para subir al techo del reactor número 3 por primera vez. Tienen entre 20 y 30 años de edad. Todos ellos son reservistas convocados para la batalla más peligrosa y letal de Chernobyl. Ningún humano trabajó jamás en zonas tan radioactivas como esta. El general Nicolai Taracano está a cargo de las operaciones y controló personalmente cada detalle. Hasta los trajes de plomo cosidos a mano que cada soldado debió confeccionar la noche anterior al ataque. El frente, la espalda, las botas, todo estaba cubierto de plomo. Un casco, una máscara para protegerse de los rayos beta y un delantal especial. Doble capa de protección en las manos. Todo el uniforme pesaba de 26 a 30 kilogramos. 30 kilogramos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Obviamente algunos no querían ir, pero debieron hacerlo, eran reservistas, debieron ir. Yo no lo dudé, debía hacer mi trabajo. ¿Quién más lo haría por mí? ¿Quién limpiaría este desastre para que la radioactividad no se diseminara por todo el mundo? Alguien tenía que hacerlo. Dos semanas y media de infierno, pero el infierno duraba dos o tres minutos para cada soldado, a veces solo 40 segundos cuando el nivel era demasiado alto. Nos cuidábamos de calcular bien el tiempo para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Cuando suena la sirena, un grupo de ocho soldados y un oficial sube al techo. Su misión es simple, balear los escombros radioactivos lo más rápido posible y retirarlos del techo. Según los cálculos del general Tarakanov, el nivel de radioactividad, estimado en 7.000 ronchas por hora, solo permite estar 45 segundos en el techo. El tiempo suficiente para un par de paladas. Éramos como hormigas. En cuanto algunos terminábamos la tarea, otros nos reemplazaban de inmediato. Todos hacían su trabajo sin importar lo pequeño que fuera. Así todos juntos pudimos luchar contra la radioactividad. Durante 10 días, un nuevo equipo de biorobots sube al techo cada 10 minutos. Según el personal militar, 3.500 personas participan de la limpieza. Algunos, como Igor Kostin y Konstantin Fedotov, subieron al techo cinco veces. Sosteníamos piezas de 1.500 rochens. Luego de un día de trabajo, las manos dolían. Y no podíamos cerrarlas. La primera vez que subí al techo, me conmovió el ambiente místico que había. Era como estar en otro planeta. Todo estaba cubierto de desechos radiactivos. Mis manos temblaban. No sabía en qué mundo estaba. Comencé a tomar fotografías. Si miran bien, pueden ver los rastros de la radiación en la película. Yo sostenía la cámara así, y esto se elevaba del piso así. Los ojos dolían y sentíamos un sabor metálico en la boca. Eran los dos síntomas. Una vez que sentías eso, sabías que habías recibido más que la dosis. No podías sentir los dientes. En la boca sentías el sabor del plomo. Así es así, pero no podías oír nada. Todo estaba cubierto de plomo. Aún hoy, a 20 años, puedo sentir el sabor del plomo. Miles de ellos descubrirán que este sabor peculiar significa que el enemigo invisible está atacando. Porque mientras estos biorobots sacrifican su vida en el techo de la planta, la limpieza continúa en la zona de 30 kilómetros. 24 horas por día, llueva o haya sol. El trabajo que normalmente podía hacer un hombre en una hora, en Chernobyl debían hacerlo 60 personas. Cuando bajábamos del techo, parecía que unos vampiros habían succionado nuestra sangre. Estábamos débiles, no podíamos movernos. Algunos tenían hemorragias nasales. Los bomberos estaban en el lugar. Si alguien tenía una hemorragia nasal, lo enviaban al hospital. Si se desmayaba, lo enviaban a su casa. Pero todos queríamos resistir. En aquella época éramos jóvenes y fuertes. Nuestra salud está mal. Perdimos todo. En mi registro figura que recibí 20.5 rochens. ¿Qué significa eso? Ese número es muchas veces más bajo que la dosis real. Como recompensa, cada soldado recibe un certificado de liquidador del ejército y un bono de 100 rublos, el equivalente actual a 100 dólares. Kursan, Kurskhoff. Por el hecho de que se desvanece, se desvanece. Arriesgaron sus vidas, pero solo redujeron el nivel de radiación del techo, en un 35%. Cuando enviaron a todas esas personas al techo, nadie conocía con exactitud el nivel de la radiación. Ahora sabemos que estaba entre 10.000 y 12.000 rochens por hora. Con ese nivel de radioactividad, no tendrían que haber enviado a nadie. Siete meses después de la explosión, la zona está limpia y se completó el sarcófago. 500.000 personas, militares y civiles, participaron de la operación. Dije a la comisión, que por haber enfrentado esos niveles de radioactividad, haber limpiado todo ese grafito, y haber cumplido tareas tan heroicas, Nuestros soldados necesitaban algo simbólico, como colocar nuestra bandera. Colocar allí nuestra bandera, fue como colocar la bandera en el Reichstag, cuando el ejército rojo conquistó el fascismo. Para ellos, la bandera fue el símbolo de su triunfo sobre la radioactividad. Cada equipo de liquidadores celebra el final de la operación a su manera. Borchakov y sus hombres graban sus nombres sobre la pieza metálica que irá arriba del sarcófago. Nuestro sarcófago es un panteón, una tumba, un mausoleo. Nuestro segundo mausoleo. Luego de eso, ya no construimos más plantas nucleares. Es una victoria amarga. El país jamás se recobrará. Nos costó 18 mil millones de rublos. En aquel entonces, un rublo valía un dólar. 18 mil millones es mucho dinero. Y si consideran que poco después el precio del petróleo cayó, pueden imaginar el problema que enfrentó nuestro país y la perestroika. Caen las primeras nevadas sobre Chernobyl. Para las autoridades, esto demuestra que el sarcófago es hermético. Al menos por 30 años, según sus predicciones. Los liquidadores regresaron a casa. Los reactores 1, 2 y 3 están en actividad. La primera batalla de Chernobyl culminó con una victoria que anuncia el final de la Unión Soviética. Pero para muchos, también marca el comienzo de una guerra que, 20 años después, aún no terminó. 20 años después, Pripyat continúa siendo una ciudad fantasma. Julia, junto a Igor Kostin, desea ver el apartamento donde vivió con su familia hasta el fatídico día de la evacuación. Al contrario de lo que les dijeron, ningún habitante del lugar pudo regresar a vivir a los desiertos edificios. ¡Suscríbete al canal! Para Igor Kostin, la visita también despierta dolorosos recuerdos. Durante los siete meses que pasó cubriendo la batalla, quedó fatalmente expuesto a la radiación. Desde entonces, debió ser hospitalizado durante dos meses cada año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los cientos de miles de refugiados civiles y los cientos de miles de veteranos de la batalla de Chernobyl, la lucha contra el enemigo invisible aún no terminó. Todos quienes estuvieron en Chernobyl aún sufren por la radioactividad que absorbió sus cuerpos. En los meses siguientes al accidente, los liquidadores desbordaron los hospitales de toda la Unión Soviética. Veinte años después, aquellos que aún viven, continúan frecuentando el hospital número seis. Todos son víctimas de lo que los especialistas denominaron el síndrome Chernobyl. Todos tenemos muchos síntomas. En el corazón, el estómago, el hígado, los riñones, en el sistema nervioso. Nuestros cuerpos quedaron muy afectados por los cambios metabólicos causados por la radiación y la exposición química. Cuando los liquidadores regresan a sus casas, están exhaustos, incapaces de retomar su vida cotidiana. Veinte años después, todos los sobrevivientes son menos válidos y no pueden trabajar. Las autoridades parecen ignorar su situación apremiante y recortan su subsidio social. Los veteranos de la guerra en Afganistán aún están vivos. Mientras nosotros nos consumimos, escribí un poema acerca de esto. Me inunda la tristeza, la nostalgia y la angustia. Como una bala en la sien, nada se detiene. La madre implora a Dios en secreto, que le perdone su vida. Estos hombres no tenían siquiera 30 años cuando lucharon contra el átomo. Actualmente los sobrevivientes aún no cumplieron los 50, aunque luchan como ancianos para sobrevivir. Según el ejército de los 500.000 liquidadores de Chernobyl, 20.000 ya murieron. 200.000 son oficialmente menos válidos. No sabemos cuánto tiempo viviremos ni qué enfermedad nos matará. No conocemos los efectos que tendrá en nuestros hijos, en caso de que haya alguno. Sabemos todo eso. Sabemos que el enemigo invisible nos destruye por dentro, como un gusano. Para nosotros, la guerra continúa y de a poco nos escabullimos de este mundo. Pero durante dos décadas, oficialmente solo se atribuyeron 59 muertes al desastre de Chernobyl. No se realizó ni un solo estudio a los 130.000 refugiados de la zona. El Estado no realizó ni una sola estadística de los 500.000 liquidadores. No hay registros de la población que continúa viviendo cerca de Chernobyl, en las zonas contaminadas. Esas personas tampoco saben la verdadera cantidad de radiación a la que estuvieron expuestas. Una diputada del soviet supremo descubrió el ocultamiento sistemático de las verdaderas consecuencias de Chernobyl en 1991, cuando se disolvió el imperio soviético. Aprovechando la anarquía en el país, logró conseguir una copia de un documento ultra secreto. 600 páginas de un reporte al Comité Central, escrito mientras la batalla de Chernobyl aún continuaba. Cuando leí estos documentos, descubrí que todo había sido diferente. Descubrí las terribles mentiras que los líderes del partido nos habían contado. El decreto número 12 decía que hacia el 12 de mayo de 1986, unas 10.189 personas ya habían sido hospitalizadas. 345 mostraban señales de lesiones por radiación. Al mismo tiempo, nos decían que todo estaba bien, que no pasaba nada serio. Me di cuenta del alcance de las mentiras. Según Ala, otro párrafo revela que las autoridades habían cambiado arbitrariamente los valores, multiplicando por cinco lo que se consideraba la dosis aceptable de radiación para el cuerpo humano. De pronto, cuando elevaron el valor, la gente se curó milagrosamente. Les daban de alta en el hospital y los enviaban a sus casas. Fue criminal. La tendencia a manipular los números no fue algo privativo de los soviéticos. A fines de agosto de 1986, se llevó a cabo la primera conferencia internacional para evaluar Chernobyl a puertas cerradas. Estaba presidida por Hans Blix. Ningún periodista u observador pudo entrar al anfiteatro. La delegación rusa estuvo guiada por Legasov, el hombre que había estado a cargo de la comisión gubernamental durante el desastre de Chernobyl. Cuando le encargamos la preparación del reporte para la AIEA, le dimos la tarea de reportar todo. Redactó un reporte muy detallado que puso a todos en estado de shock. Legasov habló por tres horas. Su reporte concluyó que en las décadas siguientes, se esperaban unas 40.000 muertes por cáncer causadas por Chernobyl. El mundo occidental directamente se rehusó a aceptar este cálculo. Esto generó una negociación entre Oriente y Occidente. Estos son cálculos teóricos basados en el modelo de Hiroshima. Ante tanta actividad radioactiva, como en el caso de Hiroshima, a largo plazo morirá un número de personas. Si el índice sube, las muertes también aumentan. Es un cálculo. No es algo exacto. No es empírico. Otra vez, los números eran sorprendentemente flexibles. Cuando terminó la conferencia, la gente ya no hablaba de 40.000 muertes, sino de 4.000 muertes probables. Unos 20 años después, en septiembre de 2005, este número se convirtió en la cifra oficial de muertes del desastre. Los más acérrimos oponentes de la política soviética de transparencia fueron los franceses, que hasta llegaron a negar que la nube radioactiva había pasado por sobre su país. ¿Estamos viendo algo sobre la Francia? No, porque los vientos no van a ir en esta dirección. Si los vientos no van a ir en el sentido inverso del mundo, no hay lugar de se preocupar. Es sin ningún peligro para la salud pública. 20 años después, en Francia, y en especial en Córcega, se reportan casos de cáncer de tiroides de la misma naturaleza y gravedad que los de las regiones cercanas a Chernobyl. El elemento más peligroso que salió del reactor de Chernobyl no fue ni el cesio ni el plutonio, sino la mentira. La mentira del 86, así es como yo la llamo. Una mentira que se propagó como la radioactividad por todo el país y el mundo entero. El 27 de abril de 1988, segundo aniversario del desastre, el académico Legasov, que había trabajado tanto para revelar la verdad, decide terminar con su vida. Actualmente, como perfectas metáforas de la mentira institucionalizada, las partículas radioactivas arrojadas desde el reactor en la explosión continúan envenenando la Tierra. 20 años después del desastre, la zona de Chernobyl sigue siendo inhabitable. En 5 años, los radionucleidos se hunden 5 centímetros en el suelo contaminado. 20 años más tarde, están 20 centímetros bajo tierra. Continúan contaminando todas las plantas. Para limpiar eso, deberíamos quitar 20 centímetros de tierra y enterrarla en contenedores sellados. Es un trabajo demasiado grande. Es imposible. Actualmente, 8 millones de personas viven en zonas contaminadas de Ucrania, Rusia y en especial Bielorrusia. Por 20 años, se alimentaron de una comida radioactiva que continúa contaminándolos de a poco. Este tema, planteado en 1986 por la delegación soviética en la Conferencia de Viena, se ignoró sistemáticamente. 1.152 niños fueron operados de cáncer de tiroides entre 1986 y 2002 en el Centro Especializado de Minsk. ¿Cuántos más en otras ciudades? Aún no se publicó ninguna estadística global. Un doctor, Yuri Vandayevsky, estudia las enfermedades de las poblaciones de las zonas contaminadas desde el desastre. Cuando publicó sus descubrimientos en 1996, fue condenado de inmediato. Arrestado y sentenciado oficialmente por corrupción, pasó los siguientes cinco años en prisión. en noviembre de 2005. Continuaba bajo arresto domiciliario. Miren qué pasa si la madre se contamina con sesio durante el embarazo. Miren cuántas deformaciones en una sola familia. Labio leporino, falta de ojos, cráneos deformes. Estos embriones son de hámsters alimentados sólo con pasto contaminado de la región de Gómez. El resultado, toda una camada de animales deformes. Me horrorizó la cantidad de embriones deformes desarrollados en animales que habían comido alimento contaminado con sesio. En dos semanas, obtuve un horrible número de deformaciones. En general, cuando uno encuentra un monstruo, lo describe. Todos conocemos el Museo Kunstkamera de Pedro el Grande en San Petersburgo. Francamente, yo podía crear la cantidad de monstruos que quisiera. No hay un estudio oficial de mutaciones genéticas derivadas de Chernobyl. A pesar de los miles de abortos producidos en los meses posteriores al desastre, hay cientos de niños que sufren los efectos de la radiación. Las deformaciones que vemos entre estos niños son similares a las de los hámsters de Vandayevsky. En Bielorrusia, actualmente, 300.000 niños sufren las consecuencias de la contaminación. Organizaciones no gubernamentales como la Cruz Verde Internacional, fundada por Gorbachev luego de dejar el gobierno en 1991, abrieron centros de tratamiento y de apoyo para las víctimas de Chernobyl. También organizan campamentos terapéuticos que buscan enseñar a las nuevas generaciones de áreas contaminadas, cómo convivir con la radioactividad, como aquí, que controlan la contaminación de la comida. ¿Cuántos años continuaremos con esto? ¿Ochocientos años? ¿Ochocientos años? ¿Hasta que nazca el segundo Jesucristo? ¿Hasta su regreso? Sí. Chernobyl jugó un papel importante para todos nosotros. Y por supuesto, debemos continuar investigando sin escatimar los recursos. Debemos fortalecer nuestra cooperación internacional y crear centros científicos internacionales para hallar nuevas fuentes de energía más seguras. Ese es el tema principal. No deseo que nadie, ni mis amigos, ni mis enemigos, pasen por una tragedia así. Nadie merece vivir lo que vivimos en Chernobyl. todos somos seres humanos y nadie merece eso. En el corazón de la zona, a 10 kilómetros de la planta nuclear y oculto en el bosque, está Chernobyl 2. Hace 20 años nadie podía acercarse a este enorme radar militar. El ojo oculto de Moscú para divisar misiles norteamericanos. El hecho de que haya sido puesto fuera de servicio luego de la explosión coincide con lo que el accidente de Chernobyl pareció presagiar. Usar armas es algo terrible y las armas nucleares son aún peores. El accidente de Chernobyl involucró un solo reactor. Fue un accidente limitado cuyas consecuencias aún están con nosotros. Tuvimos dos bombas, Hiroshima y Nagasaki. Con ellas las consecuencias también continúan actualmente con nosotros. Chernobyl nos mostró la verdadera naturaleza de la energía nuclear en manos humanas. Calculamos que nuestro misil más poderoso, el SS-18, era tan poderoso como 100 Chernobyl. El SS-18 era la cabeza nuclear que los americanos más temían y teníamos 2.700 de ellos. Eran los misiles que teníamos para los americanos. 2.700. Imaginen la destrucción. El señor Gorbachev tenía razón al decir que Chernobyl fue la gran ilustración de la radioactividad liberada. En ese sentido, sugirió a la gente vívidamente que debemos terminar con las armas nucleares. Un año y medio después de Chernobyl, Mikhail Gorbachev quitó todas las cabezas nucleares soviéticas ubicadas entre 500 y 5000 kilómetros. Diez años después, se ratificó el tratado de prohibición completa de los ensayos en todo el mundo, a excepción de la India. Chernobyl marcó el comienzo del desarme de los mayores rivales nucleares del mundo. Chernobyl convenció a todos, soviéticos y americanos advirtieron de una vez por todas la magnitud de los volcanes atómicos que nuestros países preparaban. No solo nuestros dos países, sino todo el mundo, todo el mundo. Veinte años después, el desastre de Chernobyl y sus lecciones parecen desaparecer de la memoria. Mientras tanto, bajo el envejecido sarcófago del reactor número 4, el veneno sigue siendo letal. En 2001, los tres reactores de Chernobyl fueron cerrados para siempre. Pero 20 años después de la explosión, un dosímetro supera los límites en la base del sarcófago. Altos niveles de radioactividad, 100 veces más de lo normal, aún contaminan los alrededores de la planta. La estructura se debilitó por la lluvia y la erosión. Desde su construcción, 3.000 liquidadores la controlan y previenen los daños. Construimos este sarcófago para que durara 30 años. Pensando que 30 años luego de la explosión podríamos construir un nuevo sarcófago sin tener que apresurarnos por los altos niveles de radiación. Ya pasaron 20 años y no se hizo nada. Su reemplazo es urgente. Pero Ucrania ya no tiene más dinero. Nosotros tampoco. Un nuevo sarcófago está en camino, pero su construcción ya tiene 10 años de retraso. Es una estructura de 108 metros de alto que cubrirá el primer sarcófago por completo. Costará mil millones de dólares. Se estableció un fondo internacional dirigido por Hans Blix. Aún no colocamos el nuevo sarcófago sobre el otro. Lo haremos en un par de años. Cuando ya esté hecho podremos quitar la masa de combustible fundido que aún queda allí. Veinte años después de la explosión el magma frío del corazón del reactor a 14 metros bajo tierra continúa siendo una gran amenaza. Y continuará haciéndolo por muchos años más. Rezo a Dios para que el sarcófago jamás colapse. Eso sería lo peor que podría ocurrir. Porque adentro hay 100 kilogramos de plutonio. Un microgramo es la dosis letal para un ser humano. Eso significa que hay suficiente plutonio como para envenenar a 100 millones de personas. La vida media del plutonio, el tiempo que necesita la mitad del plutonio como para desaparecer es de 245 mil años. Es algo que podríamos considerar eterno. Hay zonas donde nunca jamás habrá vida otra vez. A pesar de esta terrible advertencia, el desarme nuclear impulsado por Chernobyl está siendo cuestionado actualmente. Si el desarrollo nuclear para uso civil se presenta como una solución a los problemas de los combustibles fósiles y el calentamiento global, este paisaje nos recuerda que esa opción no carece de consecuencias. se necesita mucho cuidado y una buena información acerca de los riesgos que presenta. Chernobyl también nos recuerda que si queremos vivir con la radioactividad y sus inevitables peligros, también debemos evitar que las generaciones futuras corran el riesgo de un apocalipsis nuclear. ¡Suscríbete al canal!